¿Quién es la Virgen de Satanudos? La leyenda mística de la Virgen de Satanudos comenzó en Alemania, cuando un noble con sus rezos a la imagen de la Virgen María, pudo mejorar la relación con su esposa. En agradecimiento le pidió a un artista que pintara una imagen que mostrara aquella acción santa. El hombre tomó la imagen mariana y presentó a la Inmaculada Concepción, amparada por el Espíritu Santo y rodeada de ángeles. El pintor la mostró pisando la cabeza de una serpiente, que es el símbolo de males y pecados, y con unas cintas enredadas que, tras pasar por sus manos, quedaban lisas. Más, cuentan que era la forma de simbolizar cómo la fe y el amor podían desatar los nudos de los problemas humanos, que traban la comunicación de los seres humanos con Dios. En la iglesia católica, no solo la reconocen como madre de Dios, María, la que desata los nudos, sino también como madre del buen consejo y patrona de los matrimonios y de los conflictos en la vida de las personas y los pueblos. En Buenos Aires, Argentina, su popularidad es tan importante que suele concentrar multitudes que desbordan la capacidad de la parroquia donde está pintada la imagen. La imagen de María de Satanudos es una alegoría de las dificultades humanas, simbolizadas como cintas anudadas que la Virgen desata y destraba como una madre ayuda a sus hijos. Su culto enseña que el amor es capaz de conceder peticiones, resolver conflictos, desatar nudos a quienes le recen mucho. Esta imagen además puede interpretarse como la guía celestial por parte de los ángeles, auxiliadores de Dios en los oscuros caminos de la vida terrenal. Este 31 de mayo, el Papa Francisco, en una ceremonia en los jardines vaticanos, con la que concluirá la Maratón del Rezo del Rosario, que comenzó este mes de mayo con la intersección de la Virgen de Satanudos, la que deshaga los nudos que ha creado esta pandemia, soledad, el desempleo juvenil, la violencia contra las mujeres, compartir los descubrimientos científicos y vacunas y la crisis de los matrimonios. El Vaticano explicó que con la elección de esta imagen quiere representar una oración especial para que la Virgen interceda para deshacer el sufrimiento que ha atado al mundo en este tiempo de crisis sanitaria, pero también económica, psicológica y de relaciones sociales. El primer nudo que hay que desatar es de la soledad y la indiferencia que se han ido profundizando en este tiempo. El segundo es el desempleo, con especial atención al desempleo juvenil y de las mujeres. El tercero, el drama de la violencia, en particular la que se origina en la familia, sobre todo contra las mujeres. El cuarto se refiere a la necesidad de compartir los descubrimientos científicos y el quinto consistirá en pedir que los jóvenes puedan casarse y construir una familia y un futuro.